Y ya me cansé de esperarte y no volviste Y ya me cansé de rogarte y no quisiste Sigues con el cuento tonto de no voltear para atrás Aun sabiendo que me amas lo puedo jurar Y dices y publicas que ya no me quieres Que ya tienes otro que es mejor que yo Yo no sé qué voy a hacer para olvidarme de tu amor Tal vez con unas heladas olvide el dolor Quiero tomar, quiero gritar de sentimiento Quiero arrancarme de mi mente tu recuerdo Como ya haré para olvidarme de tus besos Si a cada rato te traigo en el pensamiento Alguien me dijo que tú Ya encontraste otro vato que es mejor que yo Y que Diosito me la bendiga mi reina Soy Valerio Gaitá Y dices y publicas que ya no me quieres Que ya tienes otro que es mejor que yo Yo no sé qué voy a hacer para olvidarme de tu amor Tal vez con unas heladas olvide el dolor Quiero tomar, quiero gritar de sentimiento Quiero arrancarme de mi mente tu recuerdo Como ya haré para olvidarme de tus besos Si a cada rato te traigo en el pensamiento Alguien me dijo que tú Ya encontraste otro vato que es mejor que yo Ya encontraste otro vato que es mejor que yo Y ya encontraste otro vato que yo